¡Un aplauso fuerte, un aplauso por favor! Disfruta de este Pita Grid, ahí con ustedes por supuesto. Gran artista, buenas tardes. ¿Cómo le va Rey? ¿Todo bien? Hola familia, ¿cómo está? Un besito muy grande. ¡Ey, qué bueno! Un besito. Bueno, me alegro mucho este. Bueno, prepárense, enseguida Carlos se va a acomodar. Y vamos a comenzar por supuesto con el Pita Grid para que puedan disfrutar. Y obviamente, si alguien quiere un autógrafo, van a tener esta linda posibilidad. Por supuesto, les pido un fuerte aplauso, por favor, para el señor Carlos Baute. Escuchen, 4 de mayo, el señor Carlos Baute en concierto en Lima. Va a estar en el parque de la exposición y hasta el día de mañana Pueden obtener sus entradas con el 30% después. ¿Qué? Podrían ir avanzando. Y por compartir este momento conmigo, con nosotros. Es la primera vez que estoy acá. Bueno, estuve hace muchos años, en el año 95, cantando en mi mundo Perú. Pero es la primera vez que estoy por acá compartiendo con mis fans. Y el 4 de mayo, como dijo él, vamos a estar por primera vez en concierto. Y ahora lo que vamos a hacer, antes de que vamos a improvisar y cantar un poquito algunas canciones, es hacer fotografía. Entonces pueden ir subiendo, ¿no? Y pueden ir subiendo por allí. Y nos damos un abrazo, una foto y vamos a hacer. Está excelente. Mira, vamos a hacer de esta siguiente manera nuestra... Te regalo mi orden, mi desorden, te regalo mi norte, mi horizonte, mi filosofía, mi historia, mi memoria. Te regalo mi amor que se acumula, te regalo mi mano, mi locura, te daré todo lo que me pida, yo por ti daré mi vida. Mi gente hermosa, les invito a que vean Triunfo México. Les mando todo mi cariño, soy Carlos Baute. Se les quiere, familia. Adiós, que viva la música.